¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya en tu camita hay muchos niños que me escuchan a la hora de dormir, pero hay otros que me escuchan bien despiertos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están todos bien? Me alegro mucho. Bueno, ya estoy lista para una nueva historia, pero como siempre tenemos todo el cariño que recibo semanalmente con esos saludos maravillosos. Así que vamos a escucharlos. Hola, tía Botas. Hola, tía Botas. Soy Celia, de España, Andalucía, y me gustaría pedirte un cuento que se titule La unicornio multicolor y su amistad. Bye, bye. Espero que sea muy chuli como tú lo hagas. Mua, mua. Chao, 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 chao. Hola, tía Botas. Me llamo Colomba, vivo en Chile, y me gustan mucho tus cuentos, y cada vez que escucho uno, cierro los ojos y imagino que estoy con los monos y que estoy con usted. Y me abren una puerta para jugar y pensar. ¡Chao, tía Botas! Hola, tía Botas. Te quería pedir un cuento que se llamaba Bananita y otro que se llamaba Naranjita. Bye, tía Botas. Te quiero. Hola, tía Botas. Me llamo Fango. Tengo tres años y me gusta el cuento de un elefantito. Te voy a cantar. Flora, flora, florita, que andas así. Todo en mi cabecita. Voy a ver la forma para que estés al cante en el parque donde perteneces. Gracias, Sofía, por cantarnos Flora, 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 Florita. Un beso para Celia en España, en Andalucía. Gracias por dejar tu mensaje y por sugerirnos hacer, pues, un cuento de unicornio. Ya les he contado también que está en mis planes, pero más adelante porque ahora estoy escribiendo los nuevos amigos del mar. Colomba, primera vez que dejas tu mensaje. Gracias, desde Chile. Qué lindo saber que mis cuentos te hacen soñar y que es como una puerta para soñar y pensar. De verdad, qué bonito lo que me has dicho. Enma, que pide un cuento curioso, ¿no? Con puros nombres de frutas. Y Franco, que le gusta el cuento del elefantito y nos ha cantado lindo, Flora, 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 Florita. Muy bien. Ahora sí, ¿están bien acomodados? Sentados, echados, ¿cómo están? ¿Están listos para una nueva historia? Entonces, ¡que empiece el cuento! Kika Quejosa, Quiere estar tranquila. Escrito por Annette Uber. Extraído del libro, Mis mejores cuentos para dormir. Por fin llegó la primavera al bosque de las siete hierbas. Cada día amanecía un poco más temprano. La nieve se fundía. El musgo y la hierba brillaban bajo la luz del sol. Los pájaros se aclaraban la garganta y empezaban a cantar de nuevo. Y en algunos lugares ya florecían las campanillas blancas. Los animales también empezaban a despertar poco a poco. Bostezó Isidoro erizo, saliendo de su nido invernal con las patas tiesas. Parpadeó bajo el sol matinal y se desperezó. ¡Qué bonito es volver a estar despierto! Pensó. Voy a dar un vistazo por el bosque a ver qué ocurre por ahí. Luis y Luisa Comadreja también se habían puesto en marcha. ¡Buenos días, Isidoro erizo! ¡Espero que tengas un buen año! exclamaron las dos al unísono. ¡Vaya, qué delgado te has quedado! ¡Si te castañan hasta las púas! ¡Pues ustedes también parecen fideos! puntualizó Isidoro erizo. Aunque no es de extrañar con el invierno tan largo que hemos tenido. Pero ahora en primavera pronto habrá suficiente comida para todos. El erizo corría nervioso de un lugar a otro y saludaba a todos sus viejos amigos. A quienes no había visto durante el largo y frío invierno. Sí, todos estaban allí de nuevo. Ana Mirlo, Bernardo Pinzón, Esteban Picapinos, Rita Paloma e incluso Sonia Lirón estaba despierta y saludaba a sus amigos agitando las patas desde lo alto de su roble. ¿Ya se enteraron? exclamó. Una ardilla se ha mudado a la vieja madriguera de pájaro carpintero del carpe. Se llama Kika Quejosa. ¡Pues vayamos a saludarla! propuso Isidoro erizo. Kika Quejosa estaba acicalándose en la rama más baja del carpe. Su pelaje rojizo brillaba como una moneda de cobre. Su espesa cola formaba una graciosa curva y había peinado los penachos de sus orejas de tal forma que parecía lucir una coronita real. ¡Buenos días, Kika Quejosa! exclamó Luisa comadreja. ¡Bienvenida al Bosque de las Siete Hierbas! ¡Hola! dijo ella, sin dejar de arreglarse. ¿Te gusta nuestro bosque? ¿Cuánto tiempo llevas en esta madriguera? ¿Dónde vivías antes? Le soltó la comadreja una pregunta tras otra. Ahora la ardilla sí detuvo su actividad y miró a Luisa comadreja con sus ojazos negros. ¡Escucha, comadreja! dijo con antipatía. Si hay algo que no soporto es a los vecinos curiosos y a la gente que trata de meterse en mis asuntos. Solo queremos ser tus amigos, murmuró el erizo. ¡Aquí es costumbre! Lo que sea un hábito para ustedes me da absolutamente igual, dijo gritando. Me he mudado del parque de la ciudad hasta aquí porque quiero estar tranquila. El bosque es lo suficientemente grande para todos. ¿No es cierto? Entonces, márchense ya y déjenme en paz de una vez por todas. Y mientras pronunciaba estas desagradables palabras, la ardilla salió a las ramas altas del carpe y se escondió en la vieja madriguera. Todos se quedaron mudos. En ese momento, Sonia Lirón dijo, ¡Uf! Luis comadreja preguntó, ¿Acaso la señora tiene un mal día o es así siempre? Pronto lo averiguaremos, opinó su compañera. Al fin y al cabo, eso es lo que suelen hacer los vecinos curiosos. Durante los días siguientes, Los animales del Bosque de las Siete Hierbas hicieron lo posible para trabar amistad con Kika Quejosa. Pero la ardilla se mostraba antipática con todos ellos y ahuyentaba todas las visitas. Incluso al viejo Bernardo Pinzón le tiró una avellana a la cabeza. Quien no quiere atención es que ya la tiene. Pues dejémosla en paz, dijo Isidoro erizo encogiéndose de hombros. A partir de aquel día, los animales dejaron de visitar a Kika Quejosa. Si se encontraban con ella en el bosque, la saludaban con amabilidad. Pero la ardilla no solía responder al saludo. Los animales opinaban que en realidad debería estar contenta porque la dejaban en paz. Pero eso no era tan fácil, Pues la ardilla quería realmente tranquilidad absoluta y además en todo el bosque. Y ahora la había tomado con las aves cantoras. Un anochecer en que Ana Mirlo estaba en una rama del carpe y entonaba su canción del crepúsculo, llegó la ardilla y le dijo enojada, Silencio en mi árbol. Cierra el pico y lárgate de aquí. Mirlo tonto. ¡Pobre Ana Mirlo! Se llevó tal susto que aquella noche se le quitaron las ganas de cantar. Peor aún era lo que Kika Quejosa le hacía soportar al pobre Esteban Picapinos. Cada vez que martilleaba el tronco de un árbol, aparecía la ardilla, protestaba y lo bombardeaba con piñas de abeto. ¡No puedo más! Se lamentó una noche de esas que visitaba a Sonia Lirón. Si continúa así, me moriré de hambre. Sí, debemos hacer algo, dijo su amiga, pensativa. Convoquemos a todos y pensemos juntos qué podemos hacer con esta pesada. ¡Buena idea! Dijo Esteban Picapinos. Podemos encontrarnos en casa de la lechuza, pues sabrá darnos un buen consejo. Al caer el crepúsculo, los animales se reunieron bajo el árbol de la lechuza. Como empezaron a hablar todos a la vez, resultaba imposible que se entendieran unos a otros. ¡Así no avanzaremos! Gritó de repente Luisa comadreja. ¡Pidámosle consejo a la lechuza para que nos diga qué podemos hacer! La lechuza reflexionó, asintió pausadamente con la cabeza y dijo, Kika quejosa tendrá el silencio que pide. Vamos a enseñarle lo silencioso que es nuestro bosque. Le cantaremos la tranquilidad y se la llevaremos hasta su misma madriguera. Y no pararemos hasta que deje de molestarnos o se busque otro lugar más tranquilo para vivir. Rita Paloma abrió el espectáculo. A la mañana siguiente, se posó en la rama de la madriguera de Kika quejosa y empezó a cantar bajito. Silencio, que silencio reina aquí. Al cabo de un par de minutos, la ardilla asomó la cabeza por la entrada de la madriguera y protestó. Silencio, márchate paloma. No he dicho mil veces que quiero estar tranquila. Pero el ave siguió arrullando y esta vez mucho más alto. Silencio, silencio, que silencio reina aquí. Solo cuando la ardilla empezó a lanzarle avellanas, se refugió en el árbol vecino. Entre tanto, habían hecho acto de presencia, Isidoro erizó con su esposa Iris y sus tres crías. Empezaron a dar vueltas alrededor del tronco del carpe y a cantar una canción a cuatro voces que habían compuesto durante la noche. A callar, a callar, que quica que josa quiere descansar. Jiji, jaja, ruido no haremos, que si no la despertaremos. Cuando la ardilla bajó del carpe a toda velocidad y trató de abalanzarse sobre ellos, los erizos se hicieron un ovillo y siguieron cantando su canción en voz baja. A callar, a callar, que quica que josa quiere descansar. Jiji, jaja, ruido no haremos, que si no la despertaremos. Enseguida fue el turno de la gran actuación de Esteban Picapinos. Se aferró al tronco del carpe y martilleó con el pico en código morse. Corto, 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 sí, corto, 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 sí, corto, largo, corto, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, 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 largo, largo, silencio, pueden parar de una vez, cállense, gritó la ardilla completamente fuera de sí. No obstante, los animales no pararon. Ana Mirlo y Bernardo Pinzón llegaron volando y empezaron a trinar con toda la fuerza de sus pulmones. Las comadrejas, que por desgracia no tenían aptitudes musicales, se pusieron a bailar sobre la hierba y hacer chis, 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 lo más fuerte que podían. Al final, la musaraña situada tras una hoja de lecho chillaba. Todos juntos hacían tanto estruendo que casi les resultaba imposible soportarlo, pero aguantaron de forma heroica. silencio, 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 cállense, por favor, cállense. Silencio, silencio, a callar, a callar. Corto, 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 chis, 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 que no se oiga ni una mosca, que no se oiga ni una mosca. Kika quejosa gritó y regañó, protestó y se lamentó. Su pelaje estaba enmarañado y los penachos de sus orejas apuntaban hacia todas partes. Ya no se veía tan hermosa y más bien parecía una vieja escobilla roja. De pronto se quedó quieta y se puso tiesa como una tabla. Miró a todos muy molesta. Se giró, salió disparada como un rayo y se esfumó cruzando el claro bosque. Los animales vieron la punta de su cola perderse entre los árboles y entonces desapareció para siempre del bosque de las siete hierbas. Nadie sabe si habrá encontrado en alguna parte el silencio que buscaba. Esa misma noche, los animales del bosque celebraron una fiesta por todo lo alto hasta altas horas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo soy La Tía Botas y quiero invitarte a visitar mi nueva página web, latiabotas.com, donde encontrarás los enlaces directos para ver mis videos de YouTube, para escuchar mis podcasts y también escuchar mis canciones en Spotify. Me puedes seguir también en mis redes sociales Facebook e Instagram. Recuérdalo. Visita latiabotas.com Bien, así se terminó la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Para todos los que pedían cuento de animalitos, bueno, ahí habían varios, habían varios, varios. Muy bien, listos para las preguntas. Atención. Pregunta número uno. Fácil. ¿Cómo se llama el bosque donde viven todos los animales del cuento? Me encanta que prestes atención. Muy bien. El bosque de las siete hierbas. Pregunta número dos. ¿Qué estación del año había llegado? Primavera, verano, otoño o invierno. Correcto. Había llegado a la primavera, por eso todos estaban así, desperezándose, ¿no? Porque habían estado pues invernando. Pregunta número tres. ¿Qué tipo de animal llegó a vivir al bosque? Es correcto. Una ardilla. Pregunta número cuatro. ¿Quiénes fueron los primeros en darle la bienvenida al bosque? Muy bien, Isidoro el erizo y Luisa la comadreja. Pregunta número cinco. ¿Y cómo era la ardilla Kika? ¿Era amable o todo lo contrario? Pregunta número seis. Así es, para nada. Era amable. Era más bien antipática, ¿no? No quería ser amiga de nadie. Pregunta número seis. ¿Y cómo sería el lugar ideal para vivir para Kika quejosa? ¡Exacto! ¡Ella quería un lugar silencioso! Pregunta número siete. ¿Y qué hicieron los amigos del bosque? ¿Se quedaron de brazos cruzados? ¡Claro que no! En una junta que tuvieron con muchos animales entre ellos, la lechuza que es sabia, se organizaron para que Kika quejosa se vaya sola al escuchar mucha bulla. Última pregunta. ¿Y el plan resultó? ¡Sí, claro que sí! Porque todos se pusieron a cantar y Kika quejosa no aguantó más y se fue corriendo del bosque de las siete hierbas y así todo volvió a la normalidad. ¡Qué bien! ¿Cuántas respuestas correctas habrás tenido? Bueno, chicos, nos encontramos la próxima semana con una nueva historia. Recuerden dejar sus mensajes en el Facebook, visitar mi nueva página latiabotas.com, escuchar mis canciones en Spotify y ver también los nuevos videos que estoy subiendo en mi canal de YouTube Tía Botas Oficial. ¡Les dejo un gran beso! ¡Chao, chao!